La cita de hoy es del libro ¿Cómo trabaja el maestro interior? Transcripciones del Mahanta, libro 12 Por Shri Harald Lemp Contamos con una herencia mucho más rica que la de una sola vida lo cual explica por qué muchos niños nacen con un don o un talento en particular para hacer algo Que las bendiciones sean ¿Cómo trabaja el maestro interior? 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 Gracias por ver el video.